Claro hay que grabar Allí no puede grabar A ti no llevo, a ti no llevo, a ti no llevo, el cabrón Ay santísimo Esto es un cuadro para batear mis 2 raros ¡Jobron, Jobron! ¡Mire cabrón, mire! Pues bien, como le iba diciendo Vamos a traer aquí, en el play, con el pelote. Eluidad eres este, ma digue. Poniéndole a chepe a coger lucha. Marón, puede agarrar la bola, aquel que tiene la cámara puede agarrar la bola tambor. ¡Dios, es el bobo! Mira, dale con la pelota. ¡Tréme la bola! Bebé, chepe me poncia muy bella. ¡Va, vamos, vamos! No voy a coger pelotas jamás en la vida. Por un perro, digue. ¿Qué chepe nos pincha bien, ma digue? Siempre, ¿te has soltado? Ya ves el batezón Oye, si yo voy después de braille No te hagas eso Pero ahorita esta loco Esta cámara yo la suelto, manique Esta loco Claro, que es excepción, oye Está un buen bateador Y está mal piche Para que cuando tu batez ¿Como? Ahí, eso, eso No, está cruzado Le iba a llevar un brazo Está cruzado el tico Mira con el par de hueco para allá Mira La carita antes de ver Ahí Ahí chepe Que coño Te lo voy a cochar Te lo voy a cochar Te lo voy a convencer Diablo Se lo va a añadir la grabación Yo quechando también, esto es increíble Aquí voy yo Ahí está Ahí está chepe Concibolo acelerado Parece que un malo grado No 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 No, que la pinche, no es que la haga de barato. ¿Cómo fue Meyo? No, 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 no. Quítate ahí el peluco. No, 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 no. Mira, ese me es como chido, loco. Esta es la vergüenza del Nicos Dominicano. Ya. ¿Esta es la vergüenza de quién? De Nicos Dominicanos. Ni un globo va a tirar eso. Ni un coco en la piscina. Ya, mira. Mira qué cabrón, mira qué cabrón. Como está escondido ya otra vez. ¿Qué? ¿Pero te miro? ¡Ah! ¡Ah! Mira, dale, ahí. Uy, ese cabrón yo. Pues. ¡Vamos, chai! ¡Atraba voy yo! ¿Atraba quién? ¡Anto! ¡Atraba Braile y voy yo! ¡No, atraba Anto! ¿Bien? ¿Esto es el cobarón? ¡Oye, tú ese cabrón! ¡No, no, no! ¡Ese cabrón se lo me apuche a mí! ¡Ese cabrón se lo me apuche a mí! ¡Cepe! 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 ¡Vamos, chepe! ¡Cepe! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Vaya, vamo! ¡Vamos, vamo! Tenga, bro. Tengo un grabación ahí. Ahora sí. Ne pico en cámara. Ne pico en cámara. Ne pico en cámara lo más duro que hay. Están limpiando. El pofo. El pofo. El pofo tirando. El pofo tirando. El pofo tirando. Espina cabavilla. No bate fajo. Coma espagueti princesas. El preferido en su mesa. ¿Quién va atrás? Braille en la caja de bateos calentando. Bola dieciséis. Mete mano. Braille al bate Lo más duro de Santiago Mira la bola donde baja, 200 No, 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 eso es ahí Claro, se hizo la trampa, vale A donde, mejor la mata que dio mi hermano Para la mata que dio, al palo Coge esa Anota, anote hijo de perra, huye Ya que Que se siente de usted, un jorron así, dígame Una vaina loca, una nota altísima Más alta que una A en una escuela Para que te lo sepa Ahí viene la roca Anthony, mamá, ripio Bueno Vamos a entrevistar, piche, Julián Tavares Julián Tavares, que se siente para usted Me siento bien porque Yo me siento bueno porque Oiga, oiga, un saludito Un saludo muy especial Allá en Dominicano, a mi fanaticada Hay que sepa que Ya llegué, le gané los juegos Hoy estuve de ponche Y antes de ayer estuve siete ponche Está bien, hey, hey Pero ve acá Ve acá, ve acá Dicen que vos te está buscando Para filmarte ¿Qué pasó ahí? Es de la calma No, porque no me afinales No me afinales Porque la escuta no pudo venir hoy Pero cuando estoy aquí Vuelve tu lado Pero dicen que Eso es todo Dicen que ellos no tienen un presupuesto Para pagarte a ti Es de la calma Porque tú eres muy bueno Dicen 150 millones de dólares Para el año que viene ¿Están ching? ¿Están ching? Sí, porque comenzando la temporada Y no le dan para comprobar Está bien, entonces No le dan para comprobar Fletadora